y aquí les dejo mi nuevo vídeo me han preguntado el procedimiento de cómo hice el desayuno del otro día con espinacas zanahorias y huevo pues vamos a sofreír la espinaca ligeramente con aceite verde ajo poquito de sal y pimienta este desayuno está lleno de vitaminas y minerales tanto también como antioxidantes la espinaca es súper para tu desayuno esta receta es excelente también para la dieta cetogénica o quiro como le llaman acá en US voy a echar un poquito de sal y pimienta un poquito de limón y vamos a remover vamos a tapar como menos un minuto listo miren ya está suavecita la vamos a sacar para que no se siga cocinando para que no pierda el color ahora vamos a proceder a los vegetales en el mismo paire vamos a poner un poquito de nuestra salsa chimichurri ya tengo los vegetales picados vamos a invertirlos ahí vamos a tapar también y lo vamos a cocer por algunos tres o cinco minutos como prefieras todo depende cómo te guste la zanahoria a muchos le gusta blanda a otros le gusta con chico ahora vamos a proceder al huevo nada vamos a hacer normalmente como haces tu huevo revuelto pues esta es la forma en que yo la hago para que me quede suavecito yo sigo moviendo moviendo constantemente y ya cuando tome la textura que yo quiero que no esté muy seco entonces lo vamos a poner también en el plato para que no se endurezca vamos a colocar miren qué belleza qué delicia de desayuno este desayuno lo puedes hacer tanto como para lunch y para dinner trátala lo vas a amar qué tal si no 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 no